Ahora vamos a Veracruz, allá fueron identificados dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Autoridades federales informaron a los padres de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, que hallaron restos óseos y manchas de sangre que coinciden con dos de las cinco víctimas. Estos indicios fueron hallados en el rancho El Limón, municipio de Tlalixcoya, en Veracruz, donde autoridades estatales y federales realizaron una exhaustiva búsqueda al haber señalamientos de que ahí estuvieron los jóvenes. En un comunicado se informó que al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos el 11 de enero. En El Limón también se halló evidencia de que el lugar servía para almacenar drogas, hidrocarburos y alterar vehículos. El gobierno federal dijo que seguirá informando cualquier avance y continuará con el proceso de búsqueda, además del acompañamiento a las familias, hasta completar todo el proceso de investigación y el castigo a los responsables. A la reunión efectuada en la Ciudad de México asistieron el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. Antes de conocer los resultados, familiares y amigos de los cinco jóvenes desaparecidos protestaron esta mañana afuera de gobernación. Pedían una reunión con su titular Miguel Ángel Osoriochón y avances en la investigación, así como la destitución de algunos funcionarios estatales. La Policía Federal impidió que los manifestantes se acercaran a la puerta principal de la dependencia. Pasado el mediodía, iniciaron una marcha sobre paseo de la reforma hasta las instalaciones del aceido. Los jóvenes fueron vistos por última vez el 11 de enero, cuando regresaban de Playa Vicente. Los cinco fueron privados de su libertad por un grupo de policías estatales, quienes los entregaron a integrantes del crimen organizado. Por estos hechos, siete policías han sido detenidos. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!